Música Música Arraí Arraí Música 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 S bölge Música 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 La verdad es que agradezco a toda la gente del Perú, de Punta Hermosa, mi familia, que vinieron acá por Miami, y aquí está el resultado. ¿Quiénes somos chicos? ¿De dónde somos Costa Rica? ¡Vamos, somos Pura Vida! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga, así, como se tuvo otro sucede! ¡Venga, la madre, la gente es tuyo! ¡Viva la luz!